hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes saben pues ya es tradición en este canal enseñarles a los luchadores que vamos a ir subiendo en rango 4 y pues próximamente rango 5 si ustedes no se perdieron el directo del día de hoy pues les hago un breve resumen ustedes pueden observar en la parte de arriba pues si tenemos un montón de runas esto se debe a que un suscriptor fiel de nuestro canal que por cierto decidió permanecer anónimo pues prácticamente nos compró todas las ofertas de el evento de buen pool y pues como lo podemos comprobar pues como ustedes saben pues no teníamos nosotros a jessica jones y ya la tenemos recuerden que cabán dijo que si comprabas todas las ofertas desde la primera hasta la última el premio iba a ser una jessica jones de 6 estrellas y pues bueno la tenemos ustedes saben si son seguidores del canal pues antes no la teníamos entonces si la conseguimos nuevamente muchísimas gracias a esta persona se pasó de buena onda la verdad como ustedes saben yo actualmente no le meto dinero al juego y por lo general siempre le digo a la gente que si no tiene dinero pues para qué gastarlo o si no le sobra el dinero para qué gastarlo no es necesario eventualmente todos vamos a llegar a ese punto así que pequeño disclaimer como siempre si ustedes se sienten con la tentación de intentar comprar esas ofertas no es necesario créanme eventualmente van a llegar a este punto solamente es cuestión de jugar entonces ahora sí como ustedes saben conseguimos bastantes rangos cuatro todavía no sé todavía estoy procesando la información y ya tenemos a nuestro próximo rango 5 ok no lo voy a spoilear en este vídeo porque pues vayan a ver el directo ahí lo spoileamos prácticamente también al próximo rango 4 muchos de ustedes ya deben de saber ustedes ya saben cuál es déjenla en los comentarios nada más para leerlo pero pues obviamente deben de saber bueno y de hecho mucha gente puede que se sorprenda después de este rango 4 ok hay un poco de historia ante esto porque este luchador yo actualmente lo despliego en defensa yo sé también solamente quedan dos guerras en esta temporada ok pero vamos a salir unos tantitos de aquí y les voy a enseñar a ver cómo van las puntuaciones en la guerra ok nosotros actualmente ocupamos la segunda posición chavos segunda posición con 14 millones 891 mil 840 puntos en primer lugar como es de costumbre obviamente gt40 y vean nada más cuántos puntos tienen ellos 14 millones 892 mil 890 y vean nada más cuánta diferencia hay entre gt40 y nosotros 160 puntos que si esto lo divides esos 160 puntos entre 8 que es el multiplicador de grado 1 equivale a 20 puntos en guerra que equivale 20 puntos en guerra prácticamente un defensor amigos duplicar un defensor y ir con diversidad 149 te hace perder 30 puntos o sea prácticamente si gt40 en su próxima guerra desplegara con diversidad 149 podrían perder el primer lugar si ambas alianzas hacemos cero bajas en las últimas dos guerras así de cerrado está esta temporada por lo tanto ese es el motivo por el que si tengo la oportunidad de subir a este defensor de rango 3 a rango 4 aunque queden dos guerras lo voy a hacer sobre todo porque tengo recursos de sobra gracias a esta persona que decidió regalarnos todas las ofertas en este evento de buen pulque es completamente de paga así que pues bueno ahora sí sí comencemos con el rango muchos de ustedes ya deben de saber cuál es pero aquí lo tenemos megamente amigos megamente alias visión arcus es un luchador que yo despliego en defensa tener lo despliego en rango 3 pero es un luchador que se beneficia del nodo global por lo tanto lo voy a subir a rango 4 chavos y ve nada más cuántos catalizadores básicos de 6 y alfa de 3 tenemos estamos llenos 8 de 8 y tenemos 11 en el stage y 12 en el stage del otro entonces tenemos demasiado ok que bueno tenemos que guardar 6 y 6 de cada uno porque vamos a subir a otro rango 5 con recursos y otro con la gema genérica bueno vamos a ascenderlo a rango 4 aprovechar que tenemos estos recursos hay que apoyar a la alianza en ese sentido y pues bueno eso es un rango que realmente no me no me emociona tanto de hecho pueden notarlo en en mi forma de hablar que no estoy tan emocionado como como de costumbre no cuando subo un rango un rango 4 pero esto lo estoy haciendo más que nada por la alianza y no sólo eso porque el próximo rango 5 que voy a subir que igual va a ser un defensor e incluso va a ser defensor para la próxima guerra pero todavía no voy a revelar quién es lo van a ver el día de mañana y me entusiasma demasiado porque es un luchador que me encanta es un luchador que me encanta lo utilizo mucho entonces va para la defensa pero me puede servir muchísimo en otro contenido del juego entonces sí así que no me siento tan mal por subir a visión arcus quieras o no a veces es útil e incluso en los campos de batalla así que pues no está mal no está mala la idea y al final pues rango 4 y vean tenemos que más ascensión a rango 5 perfecto entonces bienvenido sea bienvenido sea visión arcus el cósmico rango 4 nuevo cósmico rango 4 número 27 que es el rango 4 número 27 y de los cósmicos ya tenemos ahora 5 5 5 luchadores rangos 4 y obviamente hércules que ya lo tenemos maxiado que wow creo que es la segunda clase que más rangos 4 tenemos porque de ahí sigue los luchadores místicos que como ustedes saben ya tenemos 6 próximamente más próximamente más tecnológica 3 mutantes pues saben que 2 científicos pues tenemos 5 hábiles 5 entonces estamos bien parejos en todas las clases exceptuando mutantes y tecnológicos a ellos necesito echarle un poquito más de ganas muy posiblemente suba otro mutante rango 4 que va a ser muy bueno muy bueno no se lo pueden perder les digo los siguientes vídeos de rank ups créanme van a ser buenísimos porque voy a poder subir creo que este fue el 27 no voy a poder subir como mínimo 4 o 5 rangos 4 más en estas próximas bueno en esta próxima semana voy a estar subiéndolos porque voy a iniciar bueno va a iniciar un torneo en el que voy a estar participando y pues necesito esos luchadores en rango 4 también para exclusivamente que me vaya mucho mejor en esta temporada en los barreglos no entonces si vamos a ver cómo nos va entonces amigos este ha sido el luchador número 27 rango 4 visión arcus bienvenido mega mente a nuestro equipo de rangos 4 y pues bueno si les gustó este vídeo pues puede dejar su like amigos suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye